¡Gracias! 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 ¡Qué bonito la guitarra! ¡Suena! ¡Gracias! 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 para siempre para siempre para siempre Chocan cientos redes OBI Escuchadme aquí OBI OBA Cada día te quiero más OBI OBI OBA Otra vez OBI OBA OBA OBI Y OBA OBA Porrito bien Porrito Bio OBA Un pino Dos pinos Tres pinos OBA Que sospinalo Chavao Ya está bien Vamos a estar pasando ya Ya le da la feria, la feria de Jaé, la feria de Jaé, canta bebé, baila y a pasártelo bien. Si esa es el llano, es de paio. Si es de paio, pero de paio. Gracias por ver el video.